Es el entrenador más joven de la Copa Teli Antioquia y desde la línea técnica el fútbol le ha ayudado a borrar cicatrices. Mi vida comenzó, yo vivía en el municipio de Alejandría, nos tocó venirnos para acá, para el municipio de Girardota, en busca de una mejor calidad de vida. Gracias a Dios una señora, amiga y mamá nos recogió, nosotros en ese tiempo vivíamos en la calle porque lamentablemente no teníamos donde llegar porque éramos desplazados. Un espectador o un televidente lo podría identificar en la cancha como otro futbolista, pero es el técnico de Girardota. La anécdota es que muchas veces la gente piensa porque uno es joven, no sabe y no tiene conocimientos prácticos a la hora del deporte, pero están equivocados porque la juventud no quiere decir que sabes o no sabes. Tú puedes ir aprendiendo y puedes ir estudiando y aprendiendo conceptos nuevos. Ha sido un camino espinoso y no hay barrera alguna que detenga el sueño de convertirse en un entrenador profesional. En las mañanas trabajo en el carro de la leche, en el municipio de Girardota. Ahí reparto leche para poder sostener mis estudios, pues para poder transportarme al Sena por medio de ese trabajo. Yo me sueño ser como Juan Carlos Osorio, técnico analítico que analiza muy bien cada una de las partes del fútbol y lo mejor es que él escucha a los jugadores y sabe cómo relacionarse con ellos. Wilson Andrés tiene 18 años y a los 16 comenzó a vivir una experiencia maravillosa de la que espera seguir aprendiendo. Para mí la Copa de Antioquia es un significado muy grande porque es una experiencia muy bonita que a lo largo de la vida le va dando oportunidades a uno y qué más oportunidad que esta poder estar acá.